Sí, como se buscaron antes, para recuperar, y nunca se recuperó nada. Entonces, una persona me dijo, miren, miren señores, para los huevos hay huevos, ¿sí? Y en estos casos, en estos casos, sí, sí, no ha habido otra vía, ¿sí? Porque para recuperar, sí, se hicieron muchas demandas, y se hicieron muchas peticiones a autoridades, y nunca respondieron. El presidente municipal de Villa Corona ya dio una respuesta a su recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Admitió que sí despojó de los terrenos de la laguna a un particular, y que no respetó los mecanismos legales para recuperar los predios. Pero escuche usted por qué. Todo lo que hemos pasado, ¿cree usted que por la vía legal, llevando un oficio a una dependencia, ya hubiéramos arreglado eso? ¿Hm? Contéstame. Va a ser entonces, tope lo que tope. Tope lo que tope. Sí, pero siempre, como dice usted, por la vía legal, también no nos vamos a, no vamos a hacer cosas que no estén bien, ¿sí? Todo legal, ¿sí? Pero nosotros no vamos a comprar ninguna autoridad, como lo están haciendo ellos. Sí, se expidieron los recibos que dicen a las personas. No, no hay recibos de nada. ¿Es mentira de la caja? Es mentira. O sea, son mentirosos. Son mentirosos, sí, son mentirosos. Y yo se los digo en su cara y se los dije ese día. Son mentirosos y se dejan vender. Digo, se dejan comprar. Sí, eso es lo que son ellos. ¿A usted lo quisieron sobornar? Sí, muchas veces. Al señor Topete. Y es que el presidente municipal, en compañía de un regidor y otros funcionarios, se dieron a la tarea de recuperar terrenos de propiedad federal concesionados a un particular en la recomendación de los derechos humanos. Se marca también que fue de manera ilegal, además de que se pretendía fraccionar y vender 1,800 lotes a los ciudadanos, cosa que fue negada por el alcalde. Me están fincando, me están involucrando, me están fabricando cosas que yo no he hecho. Y son las mismas autoridades, dénse cuenta, ahí está. Entonces, ¿tú crees que por la vía legal vamos a lograr algo? Y todo lo vamos a lograr por la vía legal. Al momento, el municipio trabaja ya en su defensa legal, aclarando que sucedieron este tipo de cosas. Un daño ecológico, pero causado por un particular, pues se partió la laguna de Villa Corona. Un sitio Ramsar que estaba destinado a convertirse en un campo de golf y un fraccionamiento a manos de un concesionario.